17 goles entonces en la fecha 13 que comenzó el viernes con el empate a un gol entre el Deportivo Pasto y el Atlético Huila que finalizó esta noche con el 0-0 entre Atlético Nacional y el Real Cartagena en el Estadio Atanasio Girardot y la selección de los 5 mejores reconoce hoy destacadas acciones colectivas Con el patrocinio de www.noticiasuno.com presentamos los 5 mejores En Manizales en medio de los charcos del Estadio Palo Grande vino este paso de John Biafara a la cortina Johan Fano, Sebastián Hernández aprovecha que se cae el defensa del Deportivo Cali hace un bonito enganche hacia adentro y se la entrega al peruano quien ya con Blasquez ha batido marca para el 11 Caldas Anoche Jackson Martínez recibe, deja en el camino regado al largo del Belmer Aguilar el buen zaguero central del Quindío que no tuvo opción frente al buen goleador del Deportivo Independiente Medellín El pase del Cholón Terrestrepo para Luis Fernando Mosquera Aguanta al defensa y suelta este remate acomodado a la base del poste de la mano derecha del arquero del Deportivo Esquindío Tiene muy buena artillería el equipo de Leonel Álvarez Anoche en el campín Gerardo Bedoya para Roballo, Roballo para Siciliano y le pega de primera sorprendiendo al arquero Agustín Julio en el empate en el clásico 257 que tiene a Millonarios y a Santa Fe haciendo cuentas en lo que resta del torneo si pretenden ir a los cuadrangulares y este es un gol que tiene un enorme valor para el Deportivo Pereira Atacaba Junior y comienza el contragolpe que va a terminar definiendo muy bien Mario Jiménez, el paraguayo, el Deportivo Pereira es el único equipo que este semestre ha conseguido llevarse un empate del Estadio Metropolitano de Barranquilla